Bienvenidos sean todos ustedes a Los Analíticos. El día de hoy tendremos el análisis de qué sucedió con Chivas. ¿Qué pasó más bien con Rayados? Renateaga se volvió loco. Se volvió loco. Y también el Pumas contra Cruz Azul. Más o menos. Tengo que desear, ¿no? Muchísimo. Si ustedes quieren ver por qué se durmieron en ese partido, quédense aquí en Los Analíticos. Comenzamos. Vamos a tomar posición. ¿Y qué pasó con esos partidos? La verdad es que la jornada prometía mucho. Creo yo que la fecha FIFA sí afectó. Creo yo que sí hubo un bajón. No tanto como de goles, pero sí de intensidad. Siento yo que los partidos... De concentración. Sí, concentración. No sé, como que venían de vacaciones. No sé. O se querían ir de vacaciones. En este caso, Arteaga, que se hace expulsar de una manera muy tonta. Y bueno, también el partido creo que pensábamos que Rayados tal vez se lo llevaba, pero con esas expulsiones, pues bueno, le entrega el partido. Sí, condicionó todo. Sí, ¿no? Le entregó el partido. Y vamos precisamente a ver el perfil del partido. Chivas. Chivas contra Rayados. O más bien Rayados contra Chivas. Y este fue el partido. Ganó 0 a 2 las Chivas. Las probabilidades de desempeño, dado lo que se vio en la cancha, es pues el 20% lo que terminó siendo el resultado, ¿no? Sí. Aquí parte de lo que afecta es uno de los goles, pues es autogol. Entonces eso no tiene como estadísticamente un valor de gol esperado, ¿no? Entonces por ese lado, pues eso reduce el desempeño de las Chivas. Y al mismo tiempo, antes de la expulsión, pues vimos a un Monterrey mucho más dominante que las Chivas, ¿no? Ya después de la expulsión, lo vamos a ver más adelante, cambió completamente el partido. Incluso un poquito después de la expulsión, todavía Monterrey tuvo dos jugadas ahí con Brandon Vázquez bastante claras, que estaban mucho más claras de las que había tenido Chivas hasta el momento. Pero sin duda, como dice Gustavo, después de la expulsión, ahorita vamos a ver cómo se concentran todas las oportunidades de peligro del Monterrey y de Chivas antes y después de la expulsión, es impresionante. Ahí están los puntos esperados dado el desempeño en la cancha. Se esperaba que por lo menos Rayado sacara el empate. Sin embargo, pues se condicionó todo, ¿no? Fueron muchas cosas que pasaron a favor de las Chivas, ¿no? Que a ver, no es suerte porque al final se trabajó el partido. Seguramente Chivas intentó muchas cosas que terminó siendo el marcador así. Y aunque fue un autogol y el segundo gol ya cayó en la compensación, pues fueron goles, cuentan, ahí están los puntos para Chivas. Pero Monterrey, sobre todo en el primer tiempo, generó mucho más volumen de oportunidades. No fueron muy claras y por eso no terminaron en gol, pero estuvo dominando el partido. Vamos a ver los mejores jugadores de este partido. Primero vamos con las claves, perdón, vamos con las claves. Si me pueden poner la gráfica, por favor. Es la definición. ¿La definición no fue tan buena en este partido? No, fue mala de los dos equipos. Como hemos platicado muchas veces, que sea negativa, para empezar está mal. Pero en el caso de Monterrey, pues se ve claramente que ahí fue en donde perdieron todas las oportunidades de gol. Tenían una mala definición, particularmente la que tuvo Berterame, que tenía más o menos 79% de probabilidad de ser gol y la termina fallando. Es lo que genera esta mala definición para ambos equipos. Y seguramente si hubieran metido esa, quizás Arteaga hubiera estado más tranquilo. Otra cosa hubiera sido. Ahí se hicieron bolas entre Alan Mosso y Berterame. No terminó en gol y por eso tan negativa es la definición de Monterrey. Lástima, lástima para el espectáculo también. La segunda clave es la expulsión de Arteaga, que condicionó totalmente. Fue lo que hizo que Rayados perdiera prácticamente, ¿no? Sí, y ahí lo que podemos ver es el dato de arriba, lo que nos está diciendo es que antes de la expulsión, Monterrey generó el 95% de su peligro antes de que expulsaran Arteaga. Y solo 5% del total de su peligro después de la expulsión. Por otro lado, Chivas, después de la expulsión de Arteaga, generó el 93% de su peligro en todo el partido. Y antes de la expulsión solo generó 7% del total que generó. Ok. Sí fue un parteaguas completamente en el partido. Cambió completamente la dinámica y pues sí, yo creo que Arteaga es responsable de que Monterrey haya perdido este partido. Una lástima la desconcentración porque igual eso le podría pasar en selección mexicana y también puede ser algo que evalúe Jimmy Lozano para meterlo o no en esta Copa América que ya hicieron el preselectivo, ¿no? Están haciendo ahí la lista, pero de eso hablaremos después. Vamos ahora con la tercera clave de este partido. Los pocos tiros de peligro. Total de tiros 21, probabilidad, proporción de peligro bajo 90%. O sea, solamente 10% de esos tiros fueron un poquito más peligroso. Pero el partido prometía más, ¿no? Sí, o sea, los 21 tiros no están mal, están dentro de un rango de un partido normal que se juega con esta intensidad. Pero sí los jugadores decidían terminar las jugadas en lugares en donde era poco probable que terminen gol. Y nuestro marcador más probable por goles esperados hubiera sido uno a uno. De todas maneras, para que se dé uno a uno un marcador más amplio, tiene que haber definiciones muy buenas por parte de los jugadores o unos golazos que no hubo en este caso. Entonces, por donde decidían ellos definir, de por sí ya tenían poca probabilidad de terminar en gol. Sí, y aquí la única jugada de peligro que no fuera bajo de Chivas fue el gol de Marín. Y de parte de Monterrey la única fue la que ya platicábamos, que tuvo Werther Ame. Fuera de eso, todos los demás fueron tiros de bajo peligro. Bueno, ahora vamos con los mejores jugadores de este partido, que no estará arteada seguramente. El que sí está es Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez con 8.55 de calificación, uno de los mejores jugadores que ha tenido Chivas. No sé si vaya a regresar a selección, pero por lo que está haciendo, tal vez podría hacerlo. Vamos a ver el segundo jugador de este partido que lo hizo muy bien, Chiquete Orozco con 8 de calificación. Lo hizo bien, paró una de las ofensivas más poderosas que es Rayados. Sí, yo siento que aquí nuestro modelo ve muy bien a Chivas defensivamente, tanto a Guti en la contención, conteniendo el medio campo, como a Chiquete Orozco, que para empezar no le metieron gol, pues ya es muy bueno. Y las recuperaciones y su efectividad de duelos, pues fueron lo que le hicieron destacar. Ok. Y el tercer jugador de este partido destacado, John Medina. John Medina se salva de parte de Rayados con 7.29. No le fue suficiente para poder ganar este partido, pero bueno, estos son los tres mejores jugadores de este encuentro. Y algo curioso nada más para comentar, Arteaga estaba siendo el mejor jugador de Monterrey hasta antes de la expulsión. Ok. Después de la expulsión, pues ya no lo tenemos bien calificado por eso, pero antes de la expulsión era el mejor calificado. ¡Guau! ¡Qué circunstancial esta expulsión y bueno, totalmente una desconcentración! Esperemos que pueda retomar el camino Gerardo Arteaga porque se sabe que está medio loco, ¿no? Pero ahora vamos, vamos. Por ejemplo, si hubiera continuado el partido como estaba hasta antes de la expulsión, lo más seguro es que hubiera terminado como con dos goles esperados de Monterrey y cero de Chivas. Sí, sí, sí. Y seguramente el resultado hubiera sido a favor de Rayados. Pero bueno, el hubiera no existe. Lo que sí existe es esta comparativa del desempeño de Paunovic contra Gago, el exdirector técnico de Chivas contra el actual. El valor de mercado de los equipos que agarraron ellos es de 75.75 millones y de 61.90 con Gago. Ahora vamos con el siguiente. Aunque tuvo algunas saltas Gago, sobre todo la baja de Alexis Vega por su edad y proyección hacia adelante, es lo que inflaba más el valor de mercado para Chivas. De todas maneras era un jugador elegible que no estaba siendo aprovechado bajo su gestión. Tanto Chicote como Vega, ¿no? Ahí están esos 14 millones de diferencia, pues están por ahí. El desempeño que ha tenido estos dos equipos, pues, ¿le ha sacado mejor jugo Gago, entonces? Sí, y aquí pues es parte de lo que vemos, ¿no? Un valor de mercado más bajo y un mejor desempeño, ¿no? Entonces, podrías decir que Gago ya le está sacando el jugo que le tiene que sacar a la plantilla un poquito por encima, mientras que Paunovic, en especial en su segunda temporada, fue cuando más bajó. Sin ser espectacular, pero por lo menos está haciendo jugar al equipo con lo que alcanza para esos jugadores. Y de venir de una mala temporada, en donde quizás había muchos problemas, barreras, etc., al interior del equipo, sí ha sido un cambio significativo pasar de menos 13 a 3%. Sí, la primera temporada fue espectacular, Paunovic. Pero, bueno, estamos comparando la segunda. La expectativa de gol están un poco ahí parejos. Gago la ha aumentado, recordemos lo tortuoso que era ver los partidos de Chivas sin goles. No pasaba nada, ganaban por uno, empataban o perdían por uno. Era muy, muy complicado ver goles en los partidos de Chivas. Y los goles en contra también los redujo bastante Gago, ¿verdad? Sí, pero aunque parecieran pequeñas las diferencias, si nos fijamos en esta, quiere decir que cada cinco partidos estamos viendo un gol más de las Chivas, de las que hubiéramos visto con Paunovic. Y aquí en goles en contra, un gol menos cada cuatro partidos. Entonces, ya en el acumulado, en el torneo, pues esos goles hacen diferencia porque se traducen también en puntos. Y con un equipo que vale menos que el anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, Gago está teniendo una buena calificación respecto a Paunovic, ¿no? Y nada más para comentar, yo creo que se debe mucho al cambio que hizo en la media cancha. Hablamos toda la temporada pasada muy bien del Oso y creo que hizo un excelente trabajo. Sin embargo, poner al Guti en la contención junto a Beltrán y al Pocho, yo creo que ha sido lo que ha hecho más la diferencia en Chivas. Es un subidón de nivel lo que ha tenido Erick Gutiérrez y creo que eso lo agradece todo el chiverío. Ahora vamos con el partido que yo decía, wow, va a ser el partidazo, el partido de la semana, del torneo. Y no, si ustedes quieren dormirse hoy temprano, pongan la repetición de Pumas contra Cruz Azul. El partido, se esperaba que Pumas lo ganara debido al desempeño que tuvieron ese día en la cancha. Se esperaba que lo ganara dado lo que vimos en la cancha y dado lo que necesitaba Pumas, porque si esta victoria hubiera sido oro molido en sus probabilidades para pasar a la liguilla y ahora se le está complicando bastante. Totalmente. Y ya con el acumulado que Cruz Azul empatara o ganara, pues era mucho más probable a que lo ganara Pumas, pero bueno, el empatotototote que se vio, la verdad es que no hubo algo tan peligroso alguna por ahí, pero realmente no se le vio ganas de ganar el partido a Pumas, que era quien más lo necesitaba. Creo que Anselmi hizo un partido bien, ¿no? Salir con un punto de Seguo, oye, es bastante bueno, ¿no? Sí, fue un buen resultado para Cruz Azul, pero ya que nos metimos a analizar jugada por jugada la probabilidad de gol que tuvo tanto Pumas como Cruz Azul, nos salió que los goles esperados para Pumas eran .9 y para Cruz Azul .4. Entonces, ninguno llegó ni siquiera a merecer un gol, pero un Pumas mucho más cercano, o sea, era más cercano un marcador justo, un 1-0 a favor de Pumas, o un empate en su caso. Sí, no, hubiéramos visto goles, hubiera sido otra cosa. Y vamos a las claves, precisamente, por qué sucedió lo que sucedió. La definición, al igual que el partido de Rayados contra Chivas, muy malita o muy, muy mala, la verdad es que no lo hicieron bien, por eso el resultado, un 0-0, por lo menos en el de Chivas vimos un autogol y un gol de último minuto, pero en este caso 0-0. La segunda clave de este encuentro entre Pumas y Cruz Azul es los centrales, tanto de Pumas como de Cruz Azul lo hicieron muy bien y la calificación de cada uno es 7.72 y 8.29 respectivamente, ¿no? Y destacando el trabajo de Salcedo, que fue el central mejor calificado para nosotros, que no venía tampoco con buen ritmo ni jugando muy bien, pero, pues, bueno. Sorprendió. Sorprendió, buen partido de Salcedo y, pues, esperamos continuar así. Y la mala definición de Pumas no es menor, menos 0.5 es que casi se perdieron medio gol respecto a una delantera promedio. Ya vimos el regreso de Funes Mori, que fue una buena noticia, pero, pues, están llegando y también del Chino Huerta, se les vieron cosas interesantes, pero están llegando ya en momentos en donde Pumas se le está complicando su clasificación. Sí, no reflejó, no reflejó nada el que regresara Funes Mori, pues, al final ahí está el cerote. Y pocos tiros de peligro de parte de los dos, también lo mismito, ¿no? Parece una calca del otro partido, nada más que en el otro sí hubo un ganador, pero 23 tiros en total y la proporción de peligro bajo 91%. Es el mismo partido, pero en la capital, ¿no? Sí, y es un buen indicador para medir, pues, qué tanta emoción hay, porque normalmente si terminas las jugadas en zonas donde es poco probable que caiga el gol, pues, menos emoción, es menos probable que vaya a la portería o que se la complique al rival. Entonces, también es sinónimo de que no estuvo tan bueno el juego. Pues, bueno, estos son los mejores jugadores que seguramente estarás al cedo. Ahí en el gráfico, sí, ahí está, bien lo acaban de mencionar, 8.47. Este jugador que, a ver, en algún momento fue top, igual, ¿no? Creo que volvemos al mismo tema de mentalidad, en algún momento se peleó con el Tata y de ahí para abajo, porque era uno de los mejores jugadores de Tigre, se va el MLS y de ahí para abajo. Ahorita a lo mejor podría ser algo con Cruz Azul si es que le va bien este torneo. Ojalá que podamos tener de vuelta al Titán. Vamos con el segundo jugador mejor calificado que es Piovi, ahí en este sector controlando el juego, lo hizo muy bien, ¿no? Sí, yo creo que ya lo habíamos platicado antes, uno de los fichajes claves de Cruz Azul esta temporada era lo que más le hacía falta a Cruz Azul, un buen central. Creo que ha llegado a organizar la defensa, creo que ha hecho mejor tanto a Dita como a Salcedo, como a Lira cuando han jugado. Entonces, creo que en términos generales, pues, una muy buena temporada y muy buen partido de Piovi. Y el que hoy Cruz Azul sea la mejor defensiva del torneo, creo que los principales responsables son el técnico y Piovi. Ok, muy determinante lo que ha hecho Piovi. Y el tercer jugador de este encuentro que mejor lo hizo es Kevin Mier, los dos fichajes de este Anselmi. La verdad es que yo era de esas personas que no creía en que le iba a ir bien muchos fichajes, al final vienen de otros futboles, de otro tipo de futbol, y ahí está comprobando que lo está haciendo bien. Y, bueno, Anselmi está para cosas interesantes este torneo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y cerramos aquí con Kevin Mier si vemos una calificación de 7-17 tampoco muy alta, pero pues ya no había mucho más que rascarle en el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un partido que yo llegué muy contento. Llegué ahí de los partidos de donde venía de la Kings, pero dije, voy a mirarlo. No, hombre, me dormí. Pero bueno, ahora vamos con el rendimiento por debajo de lo esperado de la jornada 13. ¿Quiénes son los equipos que rindieron menos de lo esperado? Santos, menos 81%. Creo yo que ahí sí Acevedo tuvo mucho que ver, ¿no? En este Santos. Sí, y todos estos números que estamos viendo no estamos evaluando el resultado que tuvieron porque a algunos les fue bien porque tuvieron suerte o porque tuvieron individualidades que salvaron el resultado. Este es por las oportunidades de gol que generaron tanto a favor. como en contra, que fueron menores a lo esperado. Y ahí Santos fue el que estuvo más lejos del nivel que debió haber tenido. Perdió 2-1 versus Juárez y pues esperaba que pudieran por lo menos empatar. Pues ahí están estos equipos. Necaxa, Xolos, Cruz Azul, Querétaro, Tigres, Toluca y Rayados. Creo yo que Rayados ahí debería tener un poco menos de porcentaje, pero bueno, vamos a tener en esta semana mucha, mucha, mucha información para que estén al pendiente de los analíticos. Gracias por acompañarnos. Esta semana tendremos que... 11 Ideal. ¿Cómo? El 11 Ideal. Vamos a ver también las probabilidades de todos los equipos para pasar a la liguilla y cómo se movieron y cómo cambiarían si ganan este fin de semana. Así que estén al pendiente de los analíticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Caliente TV. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!